¿Quién no ha probado las famosas tortas mexicanas? Disculpe, pero eso hasta podría ser pecado. Lo digo porque es un platillo express, callejero hasta cierto punto, pero del gusto de la mayoría. Por eso, Alexis Rivas decidió emprender en la elaboración de estas delicias. Estamos en la calle del Mediterráneo, Antiguo Cuscatlán, exactamente a un costado de la llamada Basílica de Guadalupe. Aquí encontramos este negocio, donde muchos aseguran, preparan las mejores tortas de la zona y lo dicen por los ingredientes. Que lleva carne, jamón, queso, los aderezos, el queso rallado, queso amarillo y la cebollita personalizada que yo le hago, la caramelizada, porque todos son ingredientes personales, recetas mías. Esta cebollita caramelizada es la que atrapó el paladar de quienes ahora son clientes del Ñoño. Sí, de tortas el Ñoño, el emprendimiento inspirado en el famoso programa de televisión El Chavo del Ocho. Miren, esa cebollita y la carne que prepara Alexis, especial para tortas, nombre amigos, esto es lo máximo. ¿Por qué? Porque la carne en sí tiene un sabor muy exquisito, él trae su receta y eso hace la diferencia de las tortas comunes. Eso es lo que hace la diferencia de las tortas del Ñoño. El emprendedor dice que ventas de tortas hay en todos lados y eso es verdad, por eso su idea fue preparar tortas pero con sabores que marquen la diferencia y lo está logrando. Todo lo hace él. Su mamá le enseñó a cocinar y vaya que lo hizo bien, porque Alexis logra unos sabores de respeto. Por ejemplo, la carne molida la hace desde cero y lleva mezcla de condimentos naturales, hierbas aromáticas, vegetales y otros ingredientes secretos. ¿Qué decir del guacamol? Solo véalo, la textura está de punto perfecto. Y los frijoles, no crea que son de bolsita cargados de preservantes. No, estos son hechos con la receta de la casa. Por eso, las tortas de Ñoño han ganado aceptación y saben, una de las más vendidas es la torta de la vecindad. Así se llama. ¿Por qué le pusimos de la vecindad? Porque es la de todos, la primerita que se inventó, la original, la origi. Lleva carne, jamón, queso, amarillo, queso rallado, frijolito, guacamole, que preparamos. Antes, también trae lechuguita y sus aderezos especiales que nosotros preparábamos acá. Y son platillos express económicos. Estas tortas andan desde los $2.50 hasta los $5 dólares y también se debe destacar el tamaño. El pan es especial, no dese que lo escapa ahogar a uno. Y siempre se busca que los ingredientes sean de los mejores, que estén frescos. Los ingredientes tienen que ser, no te puedo decir de una calidad extrema, pero tienen que ser de buena calidad porque el cliente es bien exigente. Entonces cerramos de comprar un buen jamón, una buena carne molida y todos los ingredientes frescos para que los clientes se vayan satisfechos todos los días. Alexis está utilizando las redes sociales para darse a conocer. Sus tortas están pegando y son imposibles de olvidar por lo rico y por el nombre. ¿A quién se le va a olvidar? Tortas de Ñoño. Un emprendimiento bonito que este joven salvadoreño busca promover porque es su cuma. Es decir, le está permitiendo salir adelante de manera ingeniosa y sobre todo honrada. Con imágenes y edición de Ángel Flores, Julio Guevara. Olores y sabores. Oye, las reinas. Oye, las reinas. ¿A quién se le va a olvidar? Oye, las reinas. Con imágenes y edición de Ángel Flores, Julio Guevara. un pan especial. Es lo que dijo Alexis. Claro, sin dejar a un lado el resto de ingredientes que como ya vimos, son fundamentales cuando se decide prepararlos desde cero. Esa es una de las claves del éxito. Tenemos personas que nos distribuyen nuestro pan. Un pan de Santa Ana muy bueno, muy bueno. Bien embolsado y ya viene bien guardado. Una buena higiene. Lleva los frijoles que yo los preparo. Se preparan los frijolitos con el aceite. No les puedo ir diciendo pero como un de la casa, como en la casa. El ajito, los frijoles, la licuadora y el guacamole igual. Yo trato la manera de darle sabor con su limoncito para que no se arruine y un par de cositas más. Y lo principal, la base es la carne, pienso yo. Mi carne creo que es lo que le da todo el mejor sabor ya que es una carne que yo preparo todos los días. Carne fresca. Yo ocupo siempre bueno, que es ingredientes, lleva muchas cosas, pero lo más importante es que lleva el cariño de Ñoño. Miren amigos, si hablamos de la cebolla caramelizada, qué toque de lujo el que tiene. Es un sabor tan agradable que apuesto que hasta aquellos que no le entran a la cebolla, de esta sí pedirían. También debo darle un buen puesto a los frijoles. Tienen el toque de abuelitas, sabor increíble. Y el guacamol, uff, con esto se graduaron. Un guacamol que hasta parece crema, una textura rica, sabor ideal, que hace una mezcla increíble con todo lo demás que llevan las tortas. Por cierto, tortas hay varias y entre las que más piden los clientes está la doble carne y la mixta. Ese lleva doble carne, doble queso, doble jamón, doble queso rallado, lleva aguacate, siempre frijoles, casi lleva lo mismo, vea, y los aderezos. La otra es la torta mixta con salchicha, la del maestro longaniza, ¿verdad? Con mano al apodo, también por eso le pusimos la del maestro longaniza. Ese lleva carne, lleva jamón, aguacate, frijolitos y salchicha, vea. Y que eso era ya. Diré que estas dos son como las tortas normales, pero le aclaro que aún bajo ese concepto yo las veo bien cargadas y el tamaño es más del normal, sinceramente. Pero si aún usted es de esas personas que me dirá no me lleno con una de esas, entonces saliste cinco dólares, por favor, y pida la madra de las tortas. La ñoñita. Pero yo le diré la ñoñota, porque es de tamaño cosa seria. Además, va repleta de todo lo que anteriormente le mencioné. Una torta de estas con una soda o un refresco natural. Alístese porque quedará doblado y hasta con deseos de pegar una gran dormida. ¡Qué torta por Dios! Le pusimos la ñoñita porque es la más grande, es que es un pan más grande. Porque muchos me decían mira, queremos un pan más grande. Entonces pusimos doble carne, doble jamón, doble salchicha, doble queso amarillo, doble ingrediente, doble aderezo y el panzote para adentro la ñoñita. Y a precios normales, la ñoñita 5 dólares, el chipoteado 75, la doble a 350, la de la vecindad del Chavo, la normal a 225. Son precios de verdad muy buenos, tenemos refrescos, tenemos sodas, vea, tenemos de todo. Y a todo esto, ¿qué dicen los clientes? Ellos están felices, barato dicen que les sale esta deliciosa opción de almuerzo express. Bueno, la verdad te quiero comentar que algo que me ha impactado, primero, si me hablas de tamaño, excelente, es una torta que te llena, una torta que no solamente pues es el jamón tradicional, sino que las verduras, el toque de la carne, sus aderezas, riquísimos, es para deleitarse para cualquiera. El precio, espectacular. Los precios para mí pues están accesibles para cualquiera y pues los tamaños pues están fuera de lo más fantástico para comer. Palabras que llenan de satisfacción a Alexis, dice que sus metas se están cumpliendo y ahora sueña hasta con otro local porque hay personas de otros municipios que se lo están pidiendo. Por el momento abre desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A eso de las 10 las tortas comienzan a moverse y le da gracias a Dios porque hay momentos en los cuales el tiempo no le alcanza para atender los pedidos y viene algo nuevo. Está pensando vender tortas pero en concepto de desayuno. ya está inventando recetas que asegura pegarán. Porque mucha gente nos ha comentado que mire ñoño queremos que nos hace una con huevitos ¿verdad? A los salvadoreños porque estas tortas son salvadoreñas. Entonces puede ser un desayuno incluso yo vendo desde las 9 de la mañana. Por el momento hay que disfrutar las opciones del menú. Más de 5 tortas para quedar satisfecho y no olvide. Los precios van desde los 2 dólares con 50 centavos. La ubicación es accesible. No hay como perderse y llegar fácil a las tortas de ñoño. Estamos ubicados por acá en Mediterráneo. ¿Verdad? Antes de la selva de Guadalupe como que vamos para el casino colonial en la cancha de la Emiliana exactamente. Cualquier cosa nos pueden enviar por WhatsApp ¿verdad? Ahí está el número 69 76 8454 Ahí me pueden escribir también hacemos eventos cubrimos eventos ¿verdad? Con unas deliciosas tortas de ñoño. Alexis se declara un fan de la cocina. De hecho viene de familia que se dedica a esta actividad a la elaboración de desayunos almuerzos y cenas. Por eso cada día busca perfeccionarse mejorar aún más el sabor de sus platillos aunque sus clientes están satisfechos con lo que sirve en la actualidad. Estas tortas están ricas y llenan pero no hay duda que el toque es el sabor de los ingredientes y ese plus radica en la preparación casera de todo. Créame que comer aquí vale la pena y lo mejor es que estamos apoyando a una persona que busca salir adelante rebuscándose como se debe. Para él no existen los peros. Dice que de una u otra manera se deben buscar caminos que llevan al éxito y él decidió hacerlo preparando tortas las tortas de ñoño en Antiguo Cuscatlán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!